Muy buenas Adalides de Azeroth, yo soy Jinsei y mientras descansáis en la taberna después de todas vuestras aventuras os voy a contar una historia. Cada ocasión que tengas contaré una historia diferente, como si fuese vuestra eremita personal. Viajaremos desde los reinos del este hasta más allá de la niebla, hoy os hablaré de los augustos celestiales. Los augustos celestiales son cuatro poderosos dioses salvajes que habitan y cuidan Pandaria. Son Chi-ji, la grulla roja, Niuzao, el buey negro, Chu-en, el tigre blanco y Yulón, el dragón de Jade. El templo de la grulla roja se encuentra en la espresura de Krasarán, dedicado a Chi-ji y hogar de la orden a la de grulla. Chi-ji también es llamado el espíritu de la esperanza o el celestial del sur y también cuida el valle de los cuatro vientos. Se dice que fue él quien puso el alcohíri en el cielo para que los pandares no tuvieran miedo de la tormenta. Suele disfrazarse de un pandaren conocido como Gran Long el Gordo y tiene un hijo con nombre, Chi-ji. El templo de Niuzao está en las estepas Thong Long. Acoge al buey negro y a sus centinelas. Es considerado el celestial del oeste y también cuida de las tierras al otro lado del espinazo del dragón. Es el espíritu de la fortaleza y protector de los débiles. Su hijo se llama Cao. El templo del tigre blanco se erige en la cima Kunlai, dedicado a Chu-en. Se le conoce como el celestial del norte y es el espíritu de la fuerza, vigilando las cumbres heladas de Kunlai. Tiene dos hijos con nombre, Ban Lu y Chu-fu, y una nieta, Ban Fu. El templo del dragón de Hades se encuentra en el bosque de Hades, dedicado a Yulong y hogar de la orden del dragón Nimbo. Es la celestial del este y el espíritu de la sabiduría, pero también representa la primavera, la juventud, el crecimiento y la crianza. Tiene dos hijas, Yula y Yulei. Aunque Yula fue realmente una pequeña estatua de Hades que fabricó un escultor en su honor, y que a su muerte, Yulong decidió darle vida. Al igual que los demás dioses salvajes, los celestiales emergieron de los grandes enclaves de la vida creados por Freya durante la ordenación de Azeroth. Se sintieron atraídos por el Valle de la Flor Eterna, y Freya notó que los cuatro compartían un profundo vínculo con la paz y la sabiduría, y supo que su compasión ayudaría mucho a la región. Un día, Freya acudió a los celestiales con inquietud en su corazón. Había una gran oscuridad al norte, y creía que se aproximaba una confrontación. Le dio su bastón para que lo cuidaran. Si no vuelvo a veros, devolvéd este bastón a Azeroth, a uno de sus hijos. Dijo, dádselo a alguien que deteste la batalla y ame la paz. Freya no volvió jamás. Yulong prometió mantener el bastón a salvo, y eso fue lo que hizo durante miles de años, incluso durante el reinado oscuro del Imperio Mogu. En la era de los Cien Reyes, 15.000 años antes de la abertura del Portal Oscuro, numerosas razas se sentaron en las tierras que rodeaban el Valle de la Flor Eterna. Y aunque los celestiales estaban preocupados por la constante guerra de los Mogu, disfrutaron viendo florecer a la otra raza. Eran los sabios Jinju, los traviesos Hosen y los pacíficos Pandaren. Una raza en particular, los Pandaren, desarrollaron estrechos lazos hacia los dioses salvajes. Refiriéndose a los cuatro como los augustos celestiales, crearon un sistema de adoración y filosofía centrado en ellos. A cambio, los augustos les ofrecían conocimiento y orientación. Mientras el Imperio Mogu de Leishen crecía, los Pandaren huyeron a la cima Kunlai en busca de la protección de Shuen, el Tigre Blanco. Pero el Imperio Mogu necesitaba esclavos para construir sus ciudades y fortalezas, y el ejército del Rey del Trueno marchó a la montaña. En lugar de atacar, Leishen gritó, «Elegid al mejor guerrero y que se enfrente a mí en un combate. Si gana, dejaré este lugar en paz, y si pierde, os someteréis a mí». Shuen aceptó el desafío y él mismo se enfrentó a Leishen. Se dice que este duelo duró 30 días y 30 noches, pero al final, Shuen cayó. Así fue como el Tigre Blanco fue encadenado en el pico más alto, el Monte Nieverest, y desde allí le obligaron a observar cómo los Pandaren, los Jinju y los Hozen eran esclavizados. Su fracaso fue una elección, así que esperaría en cautiverio hasta que los Pandaren estuviesen preparados para enfrentar a los Mogu. Los otros celestiales tampoco fueron capaces de oponerse a Leishen. Nyuzao fue derrotado cuando sucumbió al miedo, y Chi-ji fue encadenado y usado como una mofa cruel para los desesperados esclavos Pandaren. Yulon fue herida de muerte por un rayo que atravesó su cuerpo y la hizo caer al suelo. Algunos Pandaren la encontraron y la escondieron en una cueva para intentar ayudarla, pero estaba muriendo sin remedio. Les pidió a los Pandaren que construyeran una estatua suya de Hades, y durante 100 años así lo hicieron. Cuando por fin estuvo terminada, Yulon exhaló su último aliento, y ante los llorosos mineros, la estatua cobró vida. La celestial había renacido a través de la estatua, y desde ese día necesitaría reencarnarse a través de una nueva estatua en un ciclo. Miles de años después, un Pandaren llamado Kang comenzó a enseñar a los demás esclavos el camino del monje. Con aquellos que quisieron seguirle, este grupo de monjes se trasladó a la cima Kunlai, donde construyeron un monasterio secreto para continuar su entrenamiento, y allí Kang descubrió la prisión de Chu-en. ¿Qué paciente había esperado hasta ese momento? El tigre blanco le enseñó los secretos para aprovechar la fuerza interior, enseñanzas que transmitió a sus estudiantes y que finalmente servirían para poder derrocar al imperio Mogu. Chu-en le enseñó a Kang no solo la fuerza del poder, sino también la resistencia. Kang se fijó en los árboles retorcidos y nudosos de la cima. Sus troncos eran robustos y fuertes, y sus raíces eran profundas, pudiendo así soportar las tempestades. Se valieron de estos árboles para construir los muros de su monasterio, y fabricar sus primeras armas, que eran bastones. Kang llevó su bastón a Chu-en, quien lo bendijo, y el pandaren lo bautizó como Sheilung en honor a su difunto hijo. Los rebeldes obtuvieron victoria importante y pronto a los pandaren se les unieron otra raza esclavizada, los Ho-zen, los Jin-yu, los Grumel y los Yangol. Consiguieron hacer retroceder a la fuerza del emperador Mogu, Lao-fe, hasta el Valle de la Flor Eterna, y allí los rebeldes lanzaron su último ataque. Kang lideró la carga y luchó cuerpo a cuerpo con Lao-fe. El pandaren logró derrotar al emperador, pero herido de muerte, ambos murieron aquel día. Después de la muerte de Kang y el final de la revolución, Chu-en advirtió a los monjes que aunque ahora eran libres, habían heredado la responsabilidad de proteger Pandaria, especialmente de los mántides que cada generación trataban de atravesar el espinazo del dragón. Chu-en siempre permitiría que un monje tejedor de niebla portase a Sheilung en la batalla, y así surgió el Shadopan. Tras el fin de la esclavitud, los celestiales fueron liberados. Yulon había inspirado a los mineros pandaren a buscar conocimiento y escapar de las garras de los Mogu y del refugio oculto que los pandaren habían construido bajo tierra para adorar a los celestiales. Los descendientes de los mineros construyeron grandes templos en honor a los dioses salvajes y fundaron la Orden de los Augustos Celestiales para guardar sus enseñanzas. Los templos además servirían a los celestiales para entrenar a los monjes en sus respectivos estilos. Niuzao enfatizó en la entereza, la fortaleza para soportar cualquier dificultad. Chu-en les enseñó la fuerza y cómo la destreza física no es lo mismo que la verdadera fuerza interior. Chi-ji habló de la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Yulon enseñó la sabiduría, saber cuándo actuar y cuándo no. Recién coronado gobernante de Pandaria, y como era tradición, el último emperador Shaohao recibió una profecía de un orador del agua Jinju en la que le mostraba un futuro terrible para el mundo. Shaohao viajó los cuatro rincones de Pandaria, recibiendo sabiduría de cada uno de los celestiales que lo ayudaron a superar sus emociones negativas. Con Yulon venció las dudas, con Chi-ji su desesperación, con Niuzao su miedo y su ira con Xu-en. En completa armonía usó su nuevo poder para separar Pandaria del resto del mundo antes del gran cataclismo. Shaohao había vencido sus dudas, su desesperación, su miedo y su ira. Pero el orgullo le embargó cuando consideró que era superior a su pueblo y que estos necesitaban tiempo para aprender lo que él había aprendido. Ni siquiera los celestiales se dieron cuenta de que la niebla era fruto del Sha del Orgullo, una niebla que envolvió Pandaria y la aisló durante 10.000 años, dejando a sus habitantes en un estancamiento. Los celestiales continuarían haciendo todo lo posible para proteger Pandaria de los ejércitos Mogu y Mántides durante ese tiempo, antes de que la niebla se disipase después del cataclismo de Alamuerte. Con la llegada de la Alianza y la Horda Pandaria y la guerra que trajeron con ellos, los Sha que Shaohao había enterrado comenzaron a resurgir de nuevo. El Sha de la Duda atacó el Templo del Dragón de Jade, corrompiendo a sus sirvientes y sacerdotes, que fueron asesinados por aventureros de la Horda y la Alianza sin más remedio. Yulong guiaría a estos forasteros hasta el Valle de los Cuatro Vientos, después de haber perdido por culpa de la guerra y el Sha la estatua que necesitaba para renacer. Los héroes llegarían hasta el Templo de la Grulla Roja, que había sucumbido al Sha de la Desesperación, y allí, con ayuda de Andingrin, conseguirían vencerlo. Chiji mostró su agradecimiento, prometiéndole su apoyo en la Hora más oscura. La Alianza y la Horda, viendo como el Sha atenazaba a Pandaria, convencieron a Xuen de que no debían contener a los Sha, sino enfrentarlos y derrotarlos, y que el Valle de la Flor Eterna debía abrirse. Los Cuatro Celestiales abrieron las puertas del Valle, pero eso llamó la atención de los Mou Shaotien, que buscaban los tres tesoros del Rey del Trueno. Sería necesario el apoyo del Loto Dorado y las bendiciones de los Celestiales para derrotarlos y acabar con su líder. El Sha del Miedo usaba como títere a los Mántides y su Emperatriz para atacar a los Pandaren, llegando incluso a asediar el Templo de Nyuzao. El Sha do Pan prestó su ayuda para hacer frente a esta amenaza y obligar a los Mántides a retroceder. El Sha de la Ira se manifestaría en la cima Kunlai, asolando la región. Garrosh Grito Infernal se había convertido en un tirano, pero el rey Varian Green, en cambio, se había vuelto más justo gracias a la influencia de su hijo. La Grulla Roja se preguntaba si actuaría como un guerrero o como un rey ante las decisiones difíciles que se avecinaban, y pudo observar satisfecho que sería lo segundo. Mientras el resto de los Sha, que eran siete, aún no se habían manifestado, Gratheon, el príncipe negro, buscó la sabiduría de cada uno de los Celestiales, así como sus bendiciones, en su intento de comprender mejor cómo podía preparar al mundo para una amenaza venidera. Los Celestiales también se encontrarían en la Isla Intemporal, donde cada uno pondría a prueba a aquellos que estuviesen dispuestos a probar su esperanza, su sabiduría y su fe, su bravura y entereza, y su fuerza y contención. Después del asedio de Orgrimmar, los Augustos Celestiales, en compañía de los héroes y el Eremita Cho, presenciaron cómo el espíritu del emperador Shaohao hacía crecer un árbol mágico en el Valle de la Flor Eterna, que sanaría la herida de Pandaria con el tiempo, pues la oscuridad que dormía en ella por fin había desaparecido. Los Augustos Celestiales optarían por celebrar un juicio en el que participaron los miembros de la Horda y la Alianza en lugar de condenar a Garrosh Grito Infernal por sus crímenes ellos mismos. Durante el juicio tomaron formas mortales en respeto a la raza reunida, Shu'en como humano, Qi'i como elfo de sangre, Yulon como una niña Pandaren y Nyuzao como un Taurén. Con la tercera invasión de la Legión Ardiente, Pandaria también sería atacada. Los demonios invadieron el templo del dragón de Jade, con Yulon resultando herida. El rey mono acudió en su ayuda, así como la sacerdotisa Pétalo Estival y una Dalit que derrotaron a los demonios y la sanaron. Renovados, se enfrentaron a los señores de la Legión que dirigían el ataque, acabando con ello y provocando que sus tropas se retirasen. Yulon, agradecida, le otorgó el bastón Fuzá a la Dalit y lo devolvió al templo de los Cinco Albores en la Isla Errante. Poco después, Shu En organizaría una competición para encontrar a alguien digno de portar el puño de Raden. Este arma, junto con el resguardo del Alto Centinela, habían sido antiguos artefactos del guardián Raden y que el Shadow Pan había encontrado tras milenios perdidos. Creyendo que podrían hacer un gran daño al mundo si caían en las manos equivocadas, el Shadow Pan le había entregado las armas a Shu En para que las guardase, aunque el propio Celestial sabía que en algún momento aparecería un portador digno y en tiempos de necesidad había llegado la hora de que alguien las blandiese por una causa justa, para proteger a Ceroth. Chen y Lily Cerveza de Trueno y Regar Furia Tierra y el Clarividente del Anillo de la Tierra probaron su valía. En el combate, los Pandaren fueron derrotados y el Adalid reclamó el puño de Raden. En tiempos más recientes, con el regreso de Enzoth, se ha visto a los Celestiales luchando contra las fuerzas del dios antiguo para proteger el valle de la flor eterna de la oscuridad. Desde su nacimiento hasta su último aliento, los Augustos Celestiales siempre serán los protectores de Pandaria. Pandaria es una tierra aún misteriosa, con muchas maravillas como los Celestiales y aún peligro, como los Mántides y los Mogu. También es la tierra de las buenas historias y la cerveza, un lugar ideal para una eremita como yo. Espero que hayáis disfrutado conociendo más sobre los Augustos Celestiales. Tened cuidado en vuestras aventuras por Aceroth y cuando os apetezca escuchar otra historia, yo os estaré esperando en la taberna. ¡Gracias!